Hola, mi nombre es Mateo Carreño, me dedico a la ideación, formulación y ejecución de proyectos en temas de marketing y estrategia. He tenido desde el año 2011 una cercanía con el sector moda, siempre en busca de una construcción colectiva y una industria más eficiente y competitiva, pero sobre todo distinta. La pandemia que estamos viviendo ahora, que además de estar larga para el ritmo de vida que tenemos, es una vivencia única para la humanidad, para las generaciones que estamos conviviendo mientras esto sucede. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es la evidencia que ha arrojado, lo que ha descubierto y lo que ha revelado. Nos ha mostrado realmente los problemas de la humanidad, desde los micro hasta los macro, desde los personales hasta los nacionales e internacionales. Los problemas fueron muy evidentes y lastimosamente hemos vuelto poco a poco a la normalidad sin proponer siquiera una solución. Los problemas los podemos separar en tres ejes. Los sociales, los ecológicos y estos dos dependientes del económico. Desde lo social se evidenciaron situaciones como la escasez de productos, la mala distribución. Desde lo ecológico, la rapidez con la que contaminamos y el lujo que significa estar en contacto con la naturaleza. El económico demostró lo importante que es el dinero. Y al mismo tiempo lo insignificante que es para solucionar los problemas que vivimos. La revelación que significó el COVID para la humanidad, para Colombia, nos lleva a pensar realmente cuáles son las soluciones que deben dar no solo los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, sino también las comunidades y cada uno de nosotros como individuos. En vender y comprar, esto es a lo que se dedica la humanidad hoy. Hemos fundamentado nuestra existencia en la supervivencia. Quizás es un error. Siempre estamos comprando o vendiendo algo para subsistir, para darle significado a nuestra vida. Pero cada vez que compramos o vendemos algo en el sistema actual, generamos un impacto negativo. Nos hemos encontrado a través de la venta y la compra, cómo eliminar los problemas de raíz, pero sí podemos mitigarlo. La evidencia que arrojó la pandemia sobre los defectos estructurales que tenemos como sociedad y como individuos nos debe llevar a modificar la forma como vendemos y compramos. Debemos buscar mitigar el impacto negativo desde los tres mismos seres que clasificamos los problemas, lo social, lo ecológico y su relación con lo económico. Tenemos que empezar a hablar entonces sobre cuál es el tipo de marketing que debemos hacer. Recordemos que cuando hablamos de marketing, hablamos de vender y crecer, basándonos en una estrategia fundamentada desde lo científico y lo disciplinado. Saquemos de nuestra mente la idea de que marketing es las redes sociales o la pauta. Estas son herramientas y una táctica dentro de una estrategia pensada para un canal de venta, para un canal de marketing, pero no es el marketing en sí. Teniendo lo social, ecológico y su relación con lo económico como problemas y necesidades a ser resueltas, debemos tener claro entonces qué tipo de productos, de empresas, de emprendimientos debemos sacar adelante. Estos deben cumplir con las expectativas que tenemos en la solución. Deben ser socialmente responsables, ecológicos y económicamente sustentables. Aunque hoy en día está de moda, por ejemplo, los emprendimientos sociales y propuestas económicas que se basan en una economía circular como una buena relación entre lo económico, lo social y lo ecológico, no hay una efectividad realmente que muestre una articulación orientada hacia un objetivo claro, bien planteado y sobre todo alcanzable. Nos encontramos hablando y tratando de solucionar estas problemáticas a través de acciones individuales y en su mayoría sin un impacto verdadero. Y por otro lado, vemos empresas sociales personalmente responsables, pero que utilizan esta obligación de ser responsables, de asumir esta responsabilidad como una forma de vender una imagen que el consumidor y la sociedad desea ver. Hay una gran necesidad de generar conexiones con otros participantes en el entorno, incrementando el impacto de estas iniciativas individuales para pasarlas a ser colectivas. Es difícil ser socialmente responsable, es muy costoso ser ecológico, porque el sistema está realmente diseñado desde una cultura del consumo de lo desechable, de obsolescencia temprana y casi ninguna reducción, reutilización o reciclaje. Pues lo que se busca es generar una circulación económica rápida, donde el trabajo sea alto en temas de horas dedicadas. Así, el intercambio se ha basado en la transformación del trabajo en dinero y la transformación de este dinero en productos desechables. Esto es cada vez mayor, pues el consumo sí lo es. Estamos también poniendo nuestra propia tecnología en nuestra contra. Hay necesidades de generar cambios reales en lo social, ecológico y lo económico. Debemos pensar estos cambios de la forma en como vendemos y compramos, ya que esta es la actividad que realizamos a diario y es como creemos que podemos subsistir. Como estamos hablando de marketing, vamos a hablar de cómo esto nos puede llevar de pasar a lo particular, de lo particular a lo colectivo, para la problemática que se hizo evidente durante la pandemia y que estamos ignorando un poco. Para así poder proyectar soluciones que sean el resultado de esta experiencia que estamos viviendo. Por eso vamos a hablar de marketing relacional B2B, una estrategia para el futuro post-pandémico. El marketing empieza a definirse como marketing transaccional teniendo como base la compra y la venta, en la cual se realiza una sola transacción y cada una de las partes obtiene lo que está buscando, lo que le beneficia. Desde aproximadamente 1984, 1985, se empieza a hablar de un nuevo tipo de marketing, se empieza a hablar de marketing relacional. Esto sobre todo muy orientado en la relación entre la empresa y el consumidor. La idea principal acá es establecer una relación con el cliente a largo plazo, con el fin de generar una recompra y así a través de esta relación generar una fidelización y crecer de forma un poco más orgánica, como a través del voz a voz. Cuando se empieza a hablar de marketing relacional, no se visualiza aún el tipo de canales de venta y conexiones con el cliente que tenemos hoy en día. Específicamente las redes sociales y los sitios web. Las empresas en esta necesidad de generar una relación con el cliente, de mantener un contacto, pues es de lo único que se habla hoy en día, mantener un contacto, se ha inclinado hacia la acumulación de datos, los cuales se consideran uno de los activos más importantes en la actualidad, junto con el agua. Pero realmente la acumulación de datos, la obtención de datos o la minería de datos, o el hecho de tener simplemente el correo electrónico y el WhatsApp de mi cliente para mandar la información promocional o compartirlo con mis partners, no está generando una relación. Todo lo contrario, la está destruyendo. Hasta ahora uno, cuántos correos promocionales le han llegado, cuántas notificaciones le han llegado al celular por parte de las aplicaciones, y cuántos ha leído uno, cuántos ha eliminado. Por ejemplo, en Bogotá, la empresa de servicios públicos Banting, que es la prestadora de servicios de gas natural en la ciudad, comparte los datos de los usuarios con más de 300 empresas. Entre ellas, empresas de garaje, que con trucos obligan a la compra de sus servicios o productos, pues el pago ya se hace obligatorio, se hace a través de la factura de servicio público. La pregunta aquí es, ¿mejora esto la relación de Banting con el usuario, con su cliente? Desde mi punto de vista no lo hace y en realidad no dan ganas de mantener una relación con esa empresa. En este caso, no hay de otra. El concepto de marketing relacional, basado en mantener la propuesta de valor cerca al cliente, ha pasado a transformarse en un abuso por parte de las empresas, que utilizan los términos y condiciones para aprovecharse de la confidencialidad y la confianza que ha depositado el cliente al otorgar sus datos para acceder o pagar por un recurso. Entonces, acá vemos que las empresas están abusando de sus clientes. Este abuso se da en relaciones comerciales, tanto B2C como Business to Client, o en relaciones comerciales B2B, Business to Business. La diferencia es que podemos encontrar a través de las relaciones B2B una dinámica interesante que permite a las empresas, los emprendimientos y los negocios disminuir costos, facilitar su crecimiento, proceder con intercambio de información y datos, buscando el éxito en la venta y en la compra. Esto gracias a una relación a largo plazo, basada en la complementación de activos o recursos que realmente no son específicos o no hacen parte de la fórmula secreta de la marca o de la empresa, sino que se encuentran distribuidos a través de la cadena de valor y la cadena de distribución, alejándonos así del abuso basado en datos para pasar a generar una relación verdadera. La generación de una relación verdadera en una mera acumulación de datos genera una red, lo cual brinda seguridad a las empresas y las puede proyectar a largo plazo, pero sobre todo generar una relación con el cliente y la competencia. Esa es una parte muy interesante, lo cual se convierte en una necesidad actual, pasando a un verdadero marketing relacional. El marketing relacional se propone entonces no hacia la generación de una transacción de la compra y la venta, sino a la generación de una relación que permita a ambos negocios, a ambas empresas, obtener un beneficio específico que facilite la venta de sus productos o servicios, que se oriente hacia la disminución de costos y la formulación de una estrategia de crecimiento a largo plazo. Pues algo importante en esta generación de una relación que permita que este beneficio esperado sea incremental, o sea, si hoy estamos esperando un beneficio a través de una relación en temas de ventas del 5%, se espera que este beneficio, gracias a una relación planteada a largo plazo, signifique una generación de transacciones finales mayor en el futuro, aproximadamente del 20%. Esto se da si la formulación de la estrategia es adecuada y satisface tanto mis necesidades como las necesidades de las empresas con las cuales pretendo establecer la relación. ¿Cómo se haría esto? Miremos primero la cadena de valor y después la cadena de distribución a suministro. La cadena de valor es interna y es como la empresa genera valor para lograr la rentabilidad de sus productos o servicios. Lo hace creando una venta competitiva, bien sea a través de los costos o características específicas de su producto y es en ella donde se ubica la generación de valor agregado. El concepto de cadena de valor fue un aporte de Porter alrededor de 1986, en la misma época en la que se estaba haciendo una transición del marketing transaccional al marketing relacional. Se compone de actividades primarias, que son estos cuadritos de abajo, y actividades de soporte, que son las de arriba. Tanto las actividades primarias como las actividades de soporte son de gran utilidad para transmitir valor a través del marketing, a través de la venta. Esto gracias a la venta competitiva como estrategia de crecimiento. Dentro de las actividades primarias tenemos la logística interna o de entrada, que es el ingreso de insumos por parte de nuestros proveedores. Junto a esto están las operaciones, que son las actividades que realizamos al interior de la empresa para transformar los insumos en el producto final. Después está la logística externa o la logística de salida, que es hacia donde vamos a llevar nuestro producto, hacia donde lo vamos a enviar para alcanzar el cliente final. Está el marketing y las ventas, que nos dice cómo vamos a vender estos productos, cómo los vamos a comercializar, y los servicios post-venta, que es el que nos permite mantener el valor generado. Por otro lado, las actividades de soporte o las actividades de apoyo están dentro de esta infraestructura de la empresa, la gestión de los recursos humanos o el capital humano que tenemos dentro de la empresa, el desarrollo tecnológico, que es de parte de toda la innovación, y las adquisiciones o compras, que tienen una gran relación con la logística interna. Las actividades de soporte o las actividades primarias para la generación de valor componen la cadena de valor, pero todas estas se engranan a través de la estrategia. La estrategia es la que realmente le da sentido a este diagrama. Por otro lado, tenemos la cadena de suministro, que es externa. Dentro de ella juegan un papel muy importante los proveedores de materia prima, de insumos, también los proveedores del servicio de transporte, de distribución, o los proveedores del servicio de distribución. Son quienes están en contacto final, siempre con nuestro cliente final, o los podríamos llamar también el cliente de nuestro cliente. Pues el distribuidor no es realmente un proveedor de servicios, sino que es nuestro cliente de bolsero, nuestro cliente al por mayor. Estos son los participantes dentro de la cadena de suministro, con quienes se pueden generar relaciones a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de generar una estrategia que permita un crecimiento dentro de una red, no dentro de una simple cadena. Dentro de la cadena de valor hemos identificado la logística interna y la logística externa, como factores importantes que participan en la generación de valor. Nos permiten generar una ventaja competitiva. Para pasar de tener una cadena de valor a generar una red como estrategia de marketing relacional, a largo plazo debemos ver todos los componentes de la cadena de valor como puntos de anclaje, o como el punto donde podemos hacer el primer nudo para empezar a tejer una red. Estamos viendo entonces acá una adaptación propia de la cadena de valor de porte. Ahora miremos entonces las dos cadenas juntas. La cadena de valor que es interna y la cadena de suministro que es externa. La cadena de valor se dice que va hacia atrás. Esta empieza por la generación de valor a través del cliente. Y es así como las empresas generan valor. Primero teniendo en cuenta lo que el cliente quiere, examinando el mercado y dándole al cliente lo que está buscando, lo que el cliente ya considera valioso. Por otro lado, tenemos la cadena de suministro que va hacia adelante. Empieza a generar valor a medida de que va creciendo. Un segundo. En el sector moda se habla de dos tipos de sistemas de producción. Miremos esto desde la perspectiva de la cadena de valor. El sistema pool, que es utilizado por el fast fashion, pues coge o jala la información del mercado y le presenta lo que ella quiere o se sabe que va a consumir. Lo que el cliente considera valioso. Y el sistema push es el que utiliza el predaporte o el red to wear. Son todos estos productos de las marcas de diseñador o de autor que han pasado de high fashion a generar productos masivos. Estas marcas tienen una propuesta nueva y la empujan hacia el consumidor para que la acepte y la compre. Desde mi punto de vista, hoy en día ambos tipos de producción y de marketing utilizan el sistema pool. Todos al mismo tiempo estamos buscando y recolectando información del mercado, haciendo estudios de tendencias, etcétera, para ofrecer el valor que el cliente o el consumidor final busca. Sobre todo hoy en día, no hay quien ignore las tendencias que surgen desde el público en general. las tendencias que surgen más en la calle que en la pasarela. En cambio, la cadena de suministro empieza a crear el valor no teniendo en cuenta al cliente, sino que lo empieza a convertir. Por ejemplo, un jean empieza por la producción de la materia prima. Veamos la semilla de algodón, la cosecha, el telar, el diseño, la venta. Todo va hacia adelante, convirtiéndolo en un producto final lleno de valor. Y pues hace así lo que el cliente considera, el jean final hecho por un diseñador. Pero como ya vimos, la cadena de valor genera valor a partir de lo que el cliente está buscando. Entonces hay una interconexión supremamente importante para que la cadena de valor funcione. Y asimismo, para que la cadena de distribución tenga sentido. Entonces, ya observando las dos cadenas juntas, hay dos puntos muy importantes que se conectan. Estos son la logística de entrada en la cadena de valor con los proveedores en la cadena de suministro. Y la logística de salida en la cadena de valor con los distribuidores en la cadena de suministro. Estos dos puntos son muy obvios y son sobre los cuales vamos a traer el diseño y la estrategia de marketing relacional. Con el objetivo de crear una red para el futuro post-pandemia. La idea aquí es pasar de una lógica particular, una lógica individualista, un poco egoísta, a una lógica colectiva y cooperativa. Una lógica que nos permita dar solución a la problemática que se ha evidenciado en lo social, lo ecológico y lo económico. Todos tenemos un proveedor de algún servicio. Ese proveedor lo podemos ubicar en la logística de entrada o la logística de salida dentro de la cadena de valor o en la cadena de suministro en cualquiera de sus eslabones. Incluso si somos nosotros mismos quienes sembramos la semilla y tenemos nuestra propia flota de transporte, algo debemos comprar para que todo el sistema de producción y generación de valor funcione. Todo tiene un precio, dicen, pero me parece mejor decir que todo tiene un costo. Y este costo es el que nos permite mantener un equilibrio en cualquier sistema. Pues se trata de una acción-reacción. Cuando el costo o la acción es más fuerte que la reacción y del mismo modo en el sentido contrario, es cuando se genera un desequilibrio y desde este desequilibrio la problemática. Si la acción de fabricar unos jeans no tiene como reacción un precio justo, generamos pobreza en una población. Si la acción de contaminar miles de agua con aceites en las playas de Santa Marta no genera una reacción suficiente para su tratamiento, generamos contaminación. y es así con todo. Debemos mantener el equilibrio. La generación de una red tiene como objetivo poder equilibrar o amortiguar las acciones y las reacciones para la disminución de los problemas. No debe ser poner más peso en un lado de la balanza porque entonces se nos cae toda la red. Vamos a diseñar acá entonces una pequeña red para ejemplificar la colectividad que estamos buscando. lo haremos utilizando estos dos eslabones en cada cadena los que se conectan más fácilmente con las herramientas más obvias hoy en día para la ejecución de una estrategia de marketing o sea las redes sociales. Entonces estos somos nosotros anónimos el de arriba y dentro de nuestra cadena de distribución o suministro tenemos nuestros aliados son nuestros partners como los proveedores y los distribuidores que al mismo tiempo utilizamos para generar valor y sacar adelante una ventaja competitiva. Observemos la situación estos aliados que se encuentran en nuestra cadena de distribución o de suministro están buscando clientes como nosotros o sea están buscando nuestra competencia y nuestra competencia está buscando los mismos clientes que nosotros prácticamente nos encontramos dentro de un ecosistema. si realmente hemos desarrollado una fórmula secreta un sabor único o para efectos de marketing una marca única y poderosa desarrollar una estrategia para aumentar nuestra ventaja competitiva depende también de la interacción que tengamos con nuestros proveedores y su capacidad para ser parte de ella. Si deseamos invertir más en cualquier otro elemento de la cadena de valor como en el capital humano para tener personas con mayor experiencia y capacidades dentro de nuestra organización debemos equilibrar los costos por ejemplo para tener los insumos que utilizamos en nuestra producción dependemos entonces de nuestro proveedor de su capacidad instalada su capacidad de responder ante un pedido y si hablamos de economía de escala de que venda mucho para que nos pueda dar un mejor precio es desde este ángulo desde el cual podemos empezar a conectar si tenemos una mente abierta cooperativa y orientada hacia lo colectivo para poder trabajar entonces desde este ángulo debemos cambiar la mirada estamos acostumbrados a ver la competencia como un enemigo y a nuestro proveedor como algo que debemos mantener en reserva entonces miremos esto cuando estaba en el colegio tenía un profesor que nos enseñaba en matemática la multiplicación de los signos el tema era la multiplicación de las zonas negativas con negativas positivas con positivas él lo enseñaba de la siguiente forma el amigo de mi amigo es mi amigo el enemigo de mi amigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo no sé en la vida real qué tan verdadero sea esto yo creo que no debemos pensar en enemigos pero apliquemos la fórmula a la creación de una red el amigo de mi proveedor es mi amigo o sea sus otros clientes son mis amigos mi competencia debe ser mi amiga nunca lo hemos visto así el enemigo de mi proveedor es mi enemigo o sea los otros proveedores son mis enemigos debo serle fiel a mi proveedor el enemigo de mi enemigo es mi amigo o sea mi proveedor es mi amigo ahí se completa pues como este ciclo de esta problemática me di cuenta trabajando en una empresa con una empresa de calzado maquileaban los productos con un pequeño proveedor de este servicio un pequeño fabricante pero se le prohibió al mismo tiempo hacer este trabajo con otras empresas del mismo tamaño o más grandes al mismo tiempo se le exigía disminuir el precio del servicio de fabricación lo más posible sin tener en cuenta que una mayor capacidad instalada en la fábrica podía generar una disminución de costos aún mayor entonces si hay alguna forma de ayudar a mi amigo a mi proveedor a alcanzar los niveles de producción que yo necesitaré a largo plazo es cooperando es cooperando con la consecución de clientes que él necesita y qué mejor forma de hacerlo que conectándolo con aquellos que yo ya conozco tengo identificados y analizados estos son mi competencia que como ya dijimos y quedó matemáticamente comprobado son mis amigos hay que hacerlo como los ciclistas el hecho de que haya un líder en el mercado no significa que no lo debamos apoyar o que lo tengamos que degradar todo lo contrario si los llevamos al éxito es más seguro que seamos los próximos líderes en el mercado es así como trabajan los equipos de ciclismo cada equipo tiene ocho ciclistas y cada uno cumple según sus condiciones y capacidad uno como líder y otros ayudándole a convertirse en el ganador suministrando o abriendo espacio entre los rivales pero si nos estamos aliando con nuestra propia competencia ¿quiénes son los rivales? al principio lo dijimos necesitamos generar un cambio brindar soluciones a las problemáticas sociales ecológicas y económicas que las acciones particulares no están logrando entonces quienes no se encuentren alineados hacia este cambio se convierten automáticamente en nuestros rivales estamos hablando de empresas que contaminan que maltratan las poblaciones que emplean y que acumulan capital no lo hacen circulando en el marketing digital hay un primer paso básico que tiene unos costos mínimos y es la presencia online sin la necesidad de la ejecución de una estrategia se puede generar una presencia online con lo básico un par de redes sociales según el tipo de negocio que tengamos y quizás una página web aún si este es un elemento básico el hecho de postear publicar en redes sociales o tener una web genera un costo ese costo es medible y se puede tangibilizar si se puede medir se puede intercambiar el hecho es que el costo puede variar y tener un valor distinto para cada empresa pero lo importante es tenerlo definido para conocer su impacto dentro de mi organización y en temas de ventas este costo se define desde la estrategia de marca cuando se crea la marca desde el plan de negocios cuando se formula y desde el plan de marketing cuando se estudia el mercado y se plantea la solución acompañada de la ventaja competitiva y entonces en este caso desde la estrategia de marketing digital el valor de mi participación en redes sociales es lo que me permite llegar a interactuar con otros con mi competencia con mis aliados con mis proveedores asegurando que esta interacción en realidad va a generar un valor a largo plazo y así poder identificar el crecimiento asegurarme de que sea incremental y que va a tener un impacto positivo si la empresa lo tiene claro y yo lo tengo claro se puede generar una relación B2B verdadera independiente de las relaciones humanas dejando a un lado el tema de celos envidias individualismo así se pasa mucho más fácil de lo particular a lo colectivo para generar crecimiento y pues generar dinero a la final si yo como cliente de mi proveedor le ayudo a tener una mejor presencia online para que tenga más clientes y generar su crecimiento pueda a futuro obtener beneficios de esta relación con los costos por ejemplo ser amigo de mi amigo es lo que me permite generar una fidelidad en los negocios no simplemente bombardear de publicidad información que ni siquiera ha sido segmentada estamos generando y al mismo tiempo motivando una relación enfocada en ventas en el crecimiento y en la proyección de una estrategia cualquiera que sea cualquiera que sea que tengamos que sea a largo plazo ahora si estamos hablando de marketing relacional la explotación de datos cobra sentido cuando les damos una función que genera un beneficio acá estamos generando realmente valor a través de esta relación es así como la posibilidad de generar una red se hace tangible imaginemos al mismo tiempo a mi proveedor haciendo esto con su competencia ayudándoles a alcanzar las metas que tienen propuestas prácticamente transformándolos en mis amigos pues el objetivo acá no es vender sin sentido el objetivo es vender para generar soluciones más más allá de generar dinero es acá donde podemos observar entonces la importancia del dinero y al mismo tiempo su insignificancia lo que estamos hablando al principio acá lo vemos entonces desde el marketing digital basado en redes sociales por su facilidad pero este se puede hacer desde cualquiera de los eslabones de la cadena de valor y la cadena de suministro como dijimos antes si tomamos cada uno de ellos como un punto de anclaje para la generación de una red acá tenemos en esta diapositiva una conexión de los recursos humanos de la empresa con el desarrollo tecnológico de otra empresa imaginemos que mi desarrollador trabaja al mismo tiempo en desarrollos tecnológicos de mi competencia sin ninguna preocupación pues sabemos que tenemos un valor distinto que ofrecer en el mercado vemos también la cooperación en temas de operaciones o distribución si mi valor no se encuentra en el eslabón en este eslabón de distribución y de operaciones se puede generar fácilmente una cooperación como el servicio de maquila si vamos más allá en la cadena de valor y la cadena de suministro y si descentralizamos cada uno de los eslabones la red se convierte en algo mucho más grande una red más grande significa un acercamiento a las soluciones de la problemática actual mucho más factible y de hecho desde lo colectivo la idea es empezar a hacer las uniones empezar a hacer los nudos empezar a tejer toda esta red pero esta cantidad de actores generando una presencia online y ayudando a sus partners o aliados a crecer en la presencia digital puede llegar a generar un poquito de confusión o puede perder el sentido como cuando alguien te menciona su historia y tú la republicas y esa persona republica tu republicación y así se pierde realmente la intención se pierde el sentido y cualquier impacto que pudiera tener es acá donde la estrategia empieza a tener importancia y es lo que la marca nos dice que hacer lo que el capital humano de cada organización sea interno o externo como la prestación de servicios está en capacidad de hacer para empezar a generar una diferenciación de los rivales ya tenemos puntos de partida propuestos la empresa la marca la estrategia tiene que sí o sí ser hoy en día socialmente responsable ecológica y económicamente sustentable lo que viene de acá en adelante ya es parte de la ventaja competitiva el valor la capacidad de cada empresa para lograr una diferenciación entre su competencia una diferenciación entre sus nuevos amigos para superar los rivales comunes la solución a la problemática que venció la pandemia empiezan a verse un poquito más claros aquí o al menos un poquito factibles sin la necesidad de mantener una rivalidad con la cual nos han enseñado a vender sin necesidad de generar problemas sociales a medida que tratamos de darle solución a los problemas ambientales yo creo que este año ha sido el mejor año de esta generación al menos desde mi punto de vista fue un año que permitió reflexionar que nos mostró la cruda realidad la insignificancia del sistema que hemos venido soportando durante cientos de años pero no solo nos mostró lo crudo nos mostró un camino para el cambio y ya depende de cada uno de nosotros tomarlo y ser mucho más felices o seguir soportando la competencia desgarradora en el mercado acá la cosa es que no tengan miedo abrir las puertas de su empresa de su mente obviamente siempre van a haber personas que estén buscando robar plagiar hacer mal pasar por encima de los demás de pisotear el buen trabajo que se está haciendo pero son estas personas las que necesitan más ayuda pues si lo hacen de esta manera es porque presentan muchos más problemas obstáculos muchas dificultades para innovar o para diferenciarse entonces enfoquémonos en trabajar con aliados sin importar que sean nuestra competencia pero teniendo en cuenta que tengan una planeación que se acomode a la nuestra para así poder derribar los rivales que tenemos resumiendo brevemente que haremos de hoy en adelante vamos a generar valor para solucionar como vamos a generar este valor lo haremos a través de relaciones verdaderas relaciones basadas en un plan de negocios en una estrategia un plan de marketing y con un valor identificado las relaciones deben ser verdaderas no significa que nos tengamos que volver amigos de todo el mundo y basar la relación comercial en la personal simplemente debemos tener claro nuestro modelo de negocio nuestra estrategia y empezar a conectar a tejer estos nudos y bueno y para que los datos para observar para analizar para conectar mucho más fácil no para fastidiar a nuestros clientes y aprovecharnos de su confianza nuestra competencia ahora es nuestra aliada y los rivales son aquellos que nos encuentren alineados a la a esta solución colectiva que proponemos y que necesitamos bueno muchas gracias muchas gracias a Inexmoda piensen siempre en grande y aterricen en sus estrategias para hacer la realidad muchas gracias y espero que sigan disfrutando gracias a Inexmoda Gracias.